Disfruta el resumen de las carreras presentado por Naira Betts con el código promocional Darwin y gana hasta 200 dólares en bonos. Primera carrera, Made in Claiming por 40 mil dólares. Ride Odd por fuera viene emprendo, domina Bargaining Power, Ride Odd, el favorito ha pasado de un viaje al primer puesto. Bargaining Power queda en el segundo, en el tercero si picanchao de atropella con fuerzas pero un poco tarde. Les gana fácilmente la primera en Saratoga, Ride Odd, con el mago José Luis Ortiz. El segundo en final cerrado para Sipican Shop. Segunda carrera, Allowance, Auction, Claiming. Entran en la recta final, no, Suck Klaus está dominando, intenta venirse de punta a punta, Sister Luan atropella con fuerzas, por fuera lo hace Saffron Moon y más abierta Chile y Flat corre con fuerzas. Pero no Suck Klaus está crecida y se les viene de punta a punta en la segunda en Saratoga. Ganó no Suck Klaus. Chile y Flat arriba en el segundo. Sister Luan en el tercero, Saffron Moon en el cuarto. Victoria para el de Panamá, Ricardo Santana Jr. Siris en K sigue insistiendo, pero Routh Durant está crecido al frente. Siris en K viene emparejando y vuela al final Barrage, domina a Routh Durant. Siris en K desde el segundo y Barrage por fuera. Barrage de viaje a llevarse la victoria, ganó Barrage. Con Dylan Davis se lleva la victoria en la tercera carrera en Saratoga sobre Routh Durant que arriba en el segundo. Cuarta carrera, claiming por $40,000 dólares. Por fuera atropella con fuerzas Watacha. Westergen ha pasado al primer puesto. Watacha con José Ortiz. Ha pasado de un viaje al primer puesto. Se resiste Westergen por dentro. Pero Watacha toma pescuezo. Medio cuerpo al frente. Y se lleva la victoria en la cuarta carrera en Saratoga. Ganó Watacha. Otra para el Mago de Puerto Rico. Quinta carrera. Made in Special. Wait. Se complica la prueba en momentos en que Leslie Lute está dominando. Flowers for me. Sigue insistiendo. Atropella a Ginuchas en lo propio Miss Mastery. Pero es claramente Flowers for me. La que ha pasado al primer puesto. Ginuchas atropella desde el segundo. Por fuera trata de acercarse a Comodate Eva. Pero les gana a Flower for me. La quinta en Saratoga. Ginuchas arriba en el segundo. A Comodate Eva en el tercero. Sexta carrera a Starter Allowance. Ignite está presionando por fuera contra Forward Mood. Forward Mood por dentro. Ignite por fuera. Y viene atropellando con mucha fuerza Sugar Grey Leonard. Y King James también desde el fondo. Pero es Sugar Grey Leonard. El favorito que con Irak Ortiz Jr. Ha pasado fácilmente a llevarse la victoria. Ganó Sugar Grey Leonard. El segundo es para King James. Primer triunfo en la tarde para La Máquina de Puerto Rico. Primer triunfo en la tarde para La Máquina de Puerto Rico. Séptima carrera. Made in Special. Wait. Sister Maha intenta venirse de punta a punta. Pero Tangential atropella por fuera con gran fuerza. Tangential. Con Irak Ortiz Jr. Va pasando al primer puesto. Sister Maha quedó en el segundo. Atropella al final. Un poco tarde. No Delhi. Porque les gana Tangential. Con Irak Ortiz Jr. Otra para el de Puerto Rico. Segundo triunfo en la tarde. Octava carrera. Starter. A laos. Pero el best bet de hablan los caballos. Win for goal. No puede perder la octava carrera en Saratoga. Solo hacia la victoria. No tiene rivales. Win for goal con Kendrick Armouch. Presentado por Michel Janjulio. Es el ganador de la octava carrera. El segundo puesto. A tres cuerpos. Es para Gervin. Primer triunfo en la tarde. Para Kendrick Armouch. Con Win for goal. Hubo best bet. Novena carrera de Rick Violet. State. Entran en la recta final. Se complica la prueba. Hasta seis ejemplares. Con oportunidad de llevarse la victoria. Escolving together. Domina. Presiona por fuera. Let's go beat blue. Let's go beat blue. Ha pasado y viene volando. Rumbling Brad por fuera. Rumbling Brad. Con la máquina emparejado. Domina. Let's go beat blue. Va a ganar. Let's go beat blue. Rumbling Brad. En un último esfuerzo. No lo alcanzó. Let's go beat blue. Con José Lescano. Se lleva la victoria. Se presenta la situación de reclamo en la competencia. El número seis. Let's go beat blue. Es el ganador. Pero el número uno. Rumbling Brad. Con Irán Ortiz Jr. Presenta reclamo. Acaba de ser distanciado. El número seis. Let's go beat blue. Pasa a ganar la competencia. El número uno. Rumbling Brad. Décima carrera. Última en el orden. Made in special. Wait. Entrar en la recta final. Bond se está dominando. Presiona por dentro. Rousy. Y atropella con fuerza. Por fuera. Lot Anki. Lot Anki. Con Irán Ortiz Jr. Buscando su cuarto triunfo. Corre con fuerza. Lot Anki. De un viaje. Ha pasado al primer puesto. En el segundo quedó Rousy. Cuarto triunfo en la tarde. Para el de Puerto Rico. Ganó Lot Anki. Y la máquina Irán Ortiz Jr. Sigue líder en la estadística.